Deja tu hígado como nuevo en tres días. Limpia la sangre y desentoxica el cuerpo con solo dos ingredientes que ya tienes en tu casa. Además, este remedio saca la piedra de los riñones y la vesícula bilial. Es hora que limpie tu hígado. El hígado es el motor de nuestro cuerpo con más de 500 funciones. Un cordial saludo a todos. Le invito a suscribirse a nuestro canal de salud si aún no lo ha hecho. Pulsa me gusta al video y dime de qué país ve nuestro video de salud. Al final de este corto video te vamos a enseñar cómo debe prepararse este remedio que es bien importante la preparación. Se trata del líquido de oro, como muchas personas lo conocen, el acerte de oliva extra virgen. También lo vamos a unir al limón. Son dos ingredientes que usualmente lo tenemos en nuestra casa. Sale económico hacer este remedio y lo más importante es que lo va a hacer por tres días. El acerte de oliva y el limón ambos son poderosos para eliminar grasas del cuerpo, como la grasa que cubre el hígado y también a otros órganos. Además, este remedio limpia la sangre eliminando todo el colesterol. Es muy importante limpiar la sangre de colesterol. Además, esta mezcla elimina la toxina que tenemos en nuestro cuerpo. Muchas veces los medicamentos, la pastilla que tomamos, dejan residuos. También alimento chatarra. Otra cosa muy importante es la persona que toman bebida alcohólica. El alcohol contiene mucho colesterol, como decir, las grasas y se alojan en el hígado. También es importante si usted es una persona, aunque sea vino que tome, que haga este remedio por solamente tres días. También debemos recordar que el acerte de oliva unido al limón contiene propiedades reguladoras, es rico en ácido graso esenciales, regulan los niveles de colesterol y también los triglicéridos. Aumentando el colesterol bueno que necesitamos en nuestro cuerpo, que es muy importante y ese es muy difícil de aumentar. Así que nada mejor que hacer esta mezcla de limón y hacer té de oliva. La preparación la vamos a hacer de inmediato. En este remedio le voy a recomendar el limón amarillo. Si es que no tiene opción puede hacerlo con el verde, pero si consigue el amarillo se los recomiendo mejor para el hígado. Vámonos a la preparación. Cortamos el limón. Vamos a necesitar dos cucharadas de jugo de limón, que estén rebozadas. Vamos a agregar una cucharada y un cuarto solamente. Y aceite de oliva. Ahora lo debemos mezclar bien mezclado. Ya bien mezclado lo ponemos en un vaso. Y eso es lo que usted va a tomar una hora antes de desayuno y lo va a hacer tres días consecutivos. Este remedio lo puede hacer, apúntalo en el calendario, cada cuatro meses para que lo haga tres veces al año y verá que sus órganos, especialmente el hígado, van a estar completamente limpio y libre de toxinas. También recuerde eso durante esos tres días cuando vaya a tomar este remedio, no consuma absolutamente ningún alimento con grasa, especialmente la carne roja. Haga un sacrificio por tres días. Si le gustó este remedio, déjeme un corazón. No olvide compartirlo con alguien que lo necesite, denle un me gusta al video y suscríbase a nuestro canal de salud. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video.